¿Por qué se preocuparía por ti? ¿Por qué se preocuparía en utilizar tanta energía contra ti, ella? Porque se preocupa. ¿Y por qué? Porque indirectamente le importa un poco. ¿O directamente? O directamente. ¿Por qué puede ser? ¿Por qué crees? ¿Por qué te quiere mucho? ¿Te tiene mucho cariño? ¿Por qué le molesta ver en ti la debilidad? ¿Por qué ella no se permite ser débil? ¿Por qué será? ¿Por qué le molestará? Tanto como para gastar energía teniendo muchas otras cosas que hacer. ¿Por qué? Pues por algo bueno. Pregunto, yo pregunto. ¿Por qué será? Piénsalo tú. ¿Por qué crees? Porque hay un punto de importancia. Supongo que sí, ¿no? Las cosas me las dices porque te importo algo, ¿no? Si no, pues pasarías directamente. Exactamente. Es que que me digas esto cuando ya te lo dije el otro día. Sí, pero... Bueno, pero estamos haciendo el ejercicio. Si ya lo... No me lo digas como pregunta porque... Sabes que sí. Sabes perfectamente. Es que lo sabes, además. Entonces, con respecto a este problema, ¿qué petición le tienes que hacer a Cepeda con respecto a lo que te molesta de él? ¿Cómo? ¿Qué petición? Que sí, cuando quieras, cariño, con respecto a todo el problema que tenías con él. Cuando necesites que te valide, dímelo directamente. Oye, ¿estoy inseguro? Claro. Yo prefiero que me digas abiertamente y sinceramente que te preocupa algo o que estás inseguro por algo en concreto. O que sabiendo que yo, tal y como digo las cosas, muy abiertamente y sinceramente me preguntes, oye, ¿qué te parece esto? ¿Lo ves bien? Es que dudo un poco en esto. ¿Estoy inseguro? Que yo te lo voy a decir igual. A que... Vengas y me digas, es que esto no me sale bien. Es que yo creo que esto no me sale fatal, ¿verdad? Es que esto es terrible. Y te hagas pequeño por hacerte. ¿Y tú qué le tienes que pedir a ella? Que cuando tenga el impulso de... Yo prefiero que cuando tengas el impulso de gritarme o de hablarme... No gritarme. Es que no te grito, por eso me está... Dilo, dilo, pues dile, no te grito. Es mentira, o sea, no le grité a nadie aquí, mucho menos a ti. No gritarme, sino... Vale, es importante decir... Reprocharme cualquier comentario que digo. Sí, contestarte. O cortarte muchas veces cuando hay algo que está fuera de lugar y no es coherente. Como están haciendo ahora. La palabra no era gritarme, era cortarme. Pero... Dilo que acabe, acabe. Sí, sí. No sé, que lo hagas de otra forma. Vale. ¿Cómo es la otra forma? Pues no sé. ¿Que no se meta en tu vida? No. O que te lo digan en privado. Yo agradezco que lo haga, sino que lo haga de otra forma. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de otra forma? Para que lo sepas. A mí me pasa igual. A mí, yo detesto que la gente me hable un poquito mal. Porque yo, en mi vida, he sentido mucha autoridad sobre mí y no me gusta. Entonces yo digo, por favor. Entonces, ¿cómo debería decírtelo en privado? No, no en privado, sino, no sé. ¿Con más comprensión? Con más comprensión. ¿Cómo es eso? Pero explícale cómo es. Un poquito más de cariño, yo qué sé. No lo sé. O sea, ¿te gustaría que ella te validara, que te dijera cosas bonitas? No cosas bonitas. Pero te gustaría, digo, en general. ¿Te gustaría tener su admiración? No. ¿Te da igual lo que ella piense de cómo actúas o cómo cantas, cómo interpretas? ¿Te da igual lo que piense ella? ¿Nunca lo tienes en la cabeza? No me da igual. O sea, no con ella, sino con todo el mundo. Yo soy como soy. Yo no voy buscando. Sí que voy buscando a veces, muchas veces, la validación de la que habláis. Pero no estoy todo el día a ver qué pensarán de mí. No sé qué. ¿Sabes? Porque en el fondo... Es que no sé cómo explicarlo. O sea, sí parece que si la quieres, la validación de fuera. Sí. Entonces, ¿la de ella te importa? Especialmente o no. O sea, ¿crees que tiene criterio para analizarte? Sí, claro. Claro que tiene. ¿Por qué? Todo el mundo tiene criterio. ¿Por qué tiene criterio ella? Joder, pues porque se te ve que de aquí es una de las personas con más cabeza del programa, ¿sabes? O sea... Y talento también, ¿no? Con más criterio y con más talento. Y me importa eso. O sea... No sé. A mí que una persona como tú piense bien de mí me hace muchísimo más grande. ¿Quieres contarle... Porque ya lo he dicho yo, pero ¿quieres contarle por qué a lo mejor tú en tu vida no te has sentido lo suficientemente validado? ¿O no quieres contarle a Miriam eso, no quieres compartirlo? Siempre es desde un punto en el que veo que hay muchísimo cariño, sin ánimo... O sea, no te digo que sea el ánimo tuyo de dejarme en ridículo delante de la gente, pero... Yo cuando tú me dices a mí las cosas, me siento así, ¿sabes? Y eso no lo puedo cambiar. Cuando tú me pegas un corte en la habitación, en plan, cepeda, cállate, o cualquier cosa que me digas... Yo a mí me hago súper pequeño y no te contesto. O sea, hasta el otro día. Es lo único. O sea, sientes que no puedes con ella, ¿verdad? Como que... No tienes energía como para luchar con ella. Ni lo intento. O sea, tampoco es que... Es que si empezamos a... También te tengo que decir una cosa. Yo cuando te digo algo malo, siento que te... O sea, no algo malo. Cuando te digo una crítica, siento que te cuesta mucho. Como que te pones un poco oscuro, ¿sabes? Como... No te gusta. No te gusta. No me gusta, pero la acepto. Sí, pero... Y no la contesto. Pero es una cosa que siento como que... Digo, me cuesta más decirte una cosa... Más dura a ti que a ella. ¿Sabes? Sí. Recordemos que esto es un ejercicio para que vosotros, a partir de donde estéis, podáis tener una relación real y luego inventar una historia. A ver, eso es importante. O sea, que no se trata aquí de sacar ninguna cosa que no queráis. Es importante. No, pero es verdad que la honestidad es lo más bonito. Pero hay un punto muy en esto aquí. Aquí, ¿qué es lo que claramente está pasando? Él, a ella le molesta que él se haga el débil cuando no lo es. Y a ti te molestan sus formas. Y que ella te diga lo que tienes que hacer. ¿Puede ser? Si no me dice lo que tengo que hacer. No, las formas. Pero puedes comprender a lo mejor que sus formas son simplemente hábitos... Sí, son así. ...de cómo ella se ha relacionado con un entorno que a lo mejor ha sido más duro o menos duro. No sabemos. A lo mejor ella ha tenido que ser muy clara y muy fuerte para encontrar su espacio. No sé, tampoco será fácil para ella sentir que tiene que defenderse todo el rato, ¿no? ¿O sí será fácil? ¿Crees que ser ella es fácil? Yo creo que no. Pero, no sé, miraros. No. ¿Por qué? Pues porque a veces, no sé, habrá gente que choque contigo según cómo sean las otras personas. ¿Tú sabes? Todo el mundo no... ¿No tendrá la cabeza así? ¿Tú sabes lo difícil que tiene que ser para Miriam? Miriam, si te dice eso a ti, ¿qué nos se dirá a ella? ¿Tú sabes? ¿Tú eres consciente de lo difícil que tiene que ser ser Miriam? Es que me dan ganas de llorar. De pensar que esa pobre chica está todo el rato diciéndose a ella lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal. Yo me pregunto, ¿no querrá en el fondo Miriam decir, cuando te dice eso, que ojalá ella pudiera ser débil también y que los demás le dijeran que la quieren? ¿Todo el rato? ¿Sí, no? ¿No deberías dar un abrazo? Dar un abrazo. No, pero no lo soltéis, es un ejercicio. De que intentamos entendernos. Entonces, sí, no querrá ella a lo mejor soltar un poco y ser débil. Y en el fondo no querrás tú dentro crecer. Irresponsabilizarte de tu talento. Y ya dejar atrás, me han dicho o no, me han hablado mal, me han hecho no sé qué, no me han apoyado. A lo mejor no lo que te molesta de ella es que te está diciendo la verdad. Y que ella sabe el camino por el que tienes que ir, que es de responsabilizarse. Y de estar recto. ¿No podéis aprender muchísimo el uno del otro? Fijaros, miraros entre vosotros. O sea, no puedes admirar que una persona pueda mostrar sus debilidades. Y tú no puedes admirar que una persona se haga cargo. ¿De quién es? ¿De quién es? Creo que es precioso, que es un punto precioso. De aprendizaje bestial, de admiración. Si aprendierais cada uno un poquito del otro, creo que justo eso es lo que os está echando para atrás. Porque os veis el camino por el que deberíais ir. Ir pidiendo más a los demás, aprobación, cariño, debilidad. Y tú ir pidiendo cada vez menos perdón. Y más, soy así, soy el rey. Y ella, a lo mejor, tiene que dejar la corona de reina un ratito y decir, soy un bebé. Y necesito que me cuiden. ¿Y qué dice esta canción? Mola muchísimo, ¿no? ¿Y qué dice esta canción? Estoy hecho... De pedacitos de ti. De pedacitos de ti. Del otro. Y no os podéis dar un poquito de pedacitos el uno del otro, de lo que le falta, de lo que le sobra. La podéis cantar un momento mirándose a los ojos. Y diciendo, yo estoy hecho de tus debilidades. Y tú decirle, yo voy a estar hecho de tus fortalezas. Es fundamental. Dame tus trozos, que estoy tirado por el suelo y me voy a reconstruir. Y yo me voy a hacer más Miriam y yo me voy a hacer más Cepeda. ¿La podéis cantar una vez? Sí. Desde el momento en el que estáis. No es un ejercicio emocional. Miraos. Sino antes de mirar el mundo, tío. Fue la verde luz que sale de tus ojos esa luz. No, no, no lo cortes. No seas tonta. No lo cortes. No lo cortes porque esto es la verdad. Dile que en el fondo eres como él. Díselo. Ya está. Enséñale tu debilidad. Y que por eso te pone los putos nervios. Porque te gustaría tirarte en el sofá con él. Fue la verde luz que sale de tus ojos esa luz. Que alumbra la distancia entre tú y yo. Venga. No lo cortes. No lo cortes. Es absurdo cortarlo. No lo cortes. Síguelo. Cántala mal. Da igual. Que llena de esperanzas mi renglón. Venga. Esa luz. Que recompone lo que compone esa luz. Esa luz. Esa luz. Fue el abrazo añil. El que cubre con caricias el candil. Que llena cada nota de mi voz. Por una vez. Por una vez. Por una vez. Dile que estás echado. Que eres como ella. Dile que estás echado. Dile que estás echado. No soy nada. No soy nada. Sí, sí, sí. Venga. Estoy hecho. Dile de verdad. Estoy como tú. Pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de todo despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, de sentir, del despertar. Aunque la noche es muy gris, de saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Miraos. Dile, estoy hecho de pedacitos de ti. Estoy hecho de pedacitos de ti. Estoy hecho de pedacitos de ti. De verdad. Me cago en mi puta calavera. Para que tenga que ver en los encuentros en dos personas que se necesitan tanto. Es verdad. ¿Necesitas a esta chica? Claro. Necesitas su fortaleza, su apoyo, su validación. Y te lo va a dar. Esta chica te va a decir lo que necesitas que te digan. Sí, sé fuerte. Díselo. Sé fuerte. Dile el talento que tiene este chico. Tienes mucho talento. Díselo, pero de una puta vez. Tienes mucho talento. Claro. Dile, crece. Tienes que crecer. Responsabilízate. Y responsabilizarte de lo que tienes. Y yo, aunque te lo diga mal, te voy a querer igual. Que me da rabia porque te quiero. Dile, te quiero. Claro. Y aunque te lo digo mal, te lo digo. Porque te quiero y porque te tengo aprecio. Punto. Y dile, y tú. Y dile, dile. Díselo. Dile que puedes aprender ella. Dile que me quieres. Diciéndolo me lo digas así. Y que puedes, dile, que puedo aprender, dile. De ti puedo aprender qué. Que de ti puedo aprender lo duro que se puede ser. Y no hay lo profesional. No, bonito, bonito. No duro. Fuerte. No duro de fuerte. Fuerte, responsable. Estoy yo. Responsable. Recto. ¿Sabes? Comprometido. Díselo. Lo que puedes aprender de ella. Todo. Lo puedo aprender todo. Y que ella, cuando tiene un problema, ¿qué hace? Currar. Y currar y enfrentarse al problema, ¿verdad? Y callarse y a veces estar sola como una hija de puta. Sola. ¿Cuánto hay que cuidar a esta chica? Siempre. Todo el rato. Cuando te hable mal, te levantas y le das un beso. Vale. Díselo. Te voy a dar un abrazo. Dale otro abrazo. Que me hables mal. Es que me hables mal. Es que a mi casa, dime esa vez. Otra cosa es que no quiero ir a dar ella. Madre mía. Y ahora quiero... Vamos a poner la canción. No soltéis esto que tenéis. Vale. Y quiero... No deberíamos irnos sin pasar el análisis de la letra, ¿vale? Vamos a cantarlo una vez. Una vez y nos sentamos a ver que sí hay palabritas. Que esto es muy importante. Pero estoy hecho de pedacitos de los demás. Si soy juiciosa, no. Y quiero... No lo querías hablar, ¿no? Pues quiero que le cuentes lo que te ha faltado en la vida, que te digan que eres bueno. Con la voz. Claro, en el fondo. Porque te ha faltado, tío. Claro. Porque nadie te lo ha dicho. Me cago en la puta. ¿Por qué no te lo tenían que decir? Venga. Vamos allá. Uy, hace una hora, ¿no? Shhh. ¿Y tú le tienes que hacer la promesa de que se lo vas a decir? Fue la... Ya empezó. Venga, sigue. No pasa nada. Es clase de interpretación, no clase de cantar. Fue la verde luz que sale de tus ojos. Es la luz que él tiene, ¿verdad? Alumbra la distancia entre tú y yo. Te alumbra, te hace entender. Te alumbra, te hace entender. Es bonito. Llena de esperanzas, mi renglón. Su luz. Esa luz. Eso. Que recompone. Eso. Que compone. Esa luz. La que tienes tú, tío. La luz que tienes. Fue el abrazo a mí. El que necesito que me den. El abrazo. El que necesito que me den. El cari... Que llena de esperanza mi renglón. Sigue lo que sea. La, 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 la. La luz córdex. Esa luz. La luz que necesito. La que no me han dado. Esa fuerza. Recompone. Que no la tengo, tío. Esa luz. Fue el abrazo de tu amor con guantes. De sonrisas que me regalabas. El saber que sin ti no soy nada. Que yo estoy hecho. De pedacitos de ti, de tu voz, de cantar. Dile lo que necesitas, díselo. Lo necesito. De cada despertar. ¿Y por qué no me han dicho? De reír, de caminar. Eso. De los susurros de abril, de sentir, de despertar. Aunque la noche fue triste. El saber que estoy hecho. De pedacitos de ti. Joder. Me mato. Sale de tus ojos esa luz. Lombra la distancia entre tú y yo. Que llena de esperanzas mi reúdor. Esa luz. Dale fuerza. Venga. Es bonito, ¿eh? Sí. Eso es. De pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar. Y toda su fortaleza, mira. De cada despertar. De cada uno fuerte. De cada uno fuerte. De cada uno fuerte. Ella te lo... De caminar. De los susurros de abril, del sentir, del despertar. Aunque la noche fue triste. Muy bien. De saber que estoy hecho. De pedacitos de ti. De cada uno fuerte. No. Cao. No. No. No.